¡Hola Géminis! Hoy es miércoles 31 de octubre de 2018 y ya tienes disponible el vídeo del ritual de Halloween, que hoy es la noche tan mágica del año. Te dejo el enlace abajo en la caja de descripción de este vídeo o también al final de este mismo vídeo que estás escuchando verás aparecer el cuadrado en la pantalla para que puedas hacer este ritual maravilloso y tan ancestral. Si no te aparece ni al final de este vídeo ni encuentras el enlace abajo por cualquier casualidad, también lo encuentras dentro de nuestro canal en la sección de vídeos. Sin más, vamos con tu predicción para hoy. Es muy probable que hayas estado preocupado o preocupada por algún asunto que parecía no tener salida. Afortunadamente para ti y otras personas envueltas en esa situación, todo se canaliza felizmente. También es un día excelente y feliz en cuanto a tus relaciones emocionales y amorosas, porque lo que has estado deseando desde un encuentro casual sucedido recientemente comenzará a materializarse. Si tienes pareja, disfrútala y no hagas caso de los demás. Tú vive tu vida, que es lo único que importa. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud estás en una etapa muy favorecida para la revitalización de tu organismo y tu salud recibe esos amplios beneficios, pero debes ayudarla con una actitud positiva y sobre todo no dejando que los pensamientos tristes puedan influir negativamente en tu vida. En el trabajo es muy probable que te estén llamando para asumir una nueva responsabilidad en tu empleo o que hagas algo extra fuera de tus horarios normales de trabajo. Esta proposición es positiva, así que aprovechala, al menos por esta temporada del año. Lánzate a nuevas aventuras o por lo menos si quieres buscar un trabajo paralelo puedes encontrarlo muy pronto. Si no tienes trabajo también te animo a que lo busques en esta etapa. En el área económica el momento exige una revaluación de la forma en la que estás gastando tu dinero y un análisis más concreto de tus gastos. Debes reducir todo aquello que no necesitas ahora y proponerte ser más realista cuando utilices tus tarjetas de crédito para no complicarte en absoluto. En el amor este es un ciclo de calma y de espera. Muchos estaréis en situaciones muy especiales pues deberás efectuar una decisión entre una u otra persona, lo cual siempre resulta traumático. No te apresures si es tu caso porque podrías equivocarte. Pide tiempo y conoce a cada persona de forma intensa. Si tienes pareja estable y estás bien, quédate ahí, quédate bien, cierra los ojos y siéntete afortunado o afortunada por haberlo conseguido. Si estáis discutiendo por pequeñeces, esas cosas pequeñitas pueden acabar haciéndose un mundo a la larga, así que frena esa actuación de estar discutiendo. Si estás soltero o soltera no te apresures a prometer lo que luego no puedas cumplir, quizá por falta de tiempo o por falta de compromisos. A nivel energético, hoy tu energía es intermedia y eso te da un toque fabuloso. La situación positiva que tienes que potenciar es la energía que impera en tu signo y te coloca en el lugar donde debes estar. En negativo, lo que tienes que evitar son las indecisiones o las fluctuaciones de carácter y cambiar constantemente de opinión para quedar bien con todos, lo cual sinceramente no es posible. Siempre habrá alguien que no le guste lo que digas o lo que hagas. Al igual que a ti, hay cosas que te gustan y otras que no. Cuidado también con las irregularidades, vacilaciones y las tendencias escapistas. Afronta lo que venga de frente, que es la clave. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Scorpio. Tienes un día divertido, eficaz, proactivo. Todo lo que emprendas con este signo va a tener una resolución fantástica. En segundo lugar, con el signo de Pisces. Hoy con los piscianos o piscianas tienes un día divertidísimo, también espiritual, para relajaros, para estar bien, para estar en modo relax total. Y en tercer lugar, con el signo de Virgo. Hoy con Virgo tienes ambición, procuración de conceptos, o sea, todo lo que tengáis que arreglar, todo lo que tengáis que resolver, cualquier conversación pendiente. Con el signo de Virgo será una maravilla hablar de ello. Y en último lugar, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Libra, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube para que conozcas tu destino gratis todos los días. También puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo. Dale me gusta a este vídeo y sobre todo, Géminis, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana!